Buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi patinete 365. Hoy voy a hablaros acerca de la iluminación de vuestro patinete eléctrico, concretamente de las ruedas. Y es que la verdad que os tengo que confesar un pequeño secreto y es que de pequeño me encantaba llevar mi bici siempre destacable y siempre le ponía luces y siempre le ponía cosas. Y de hecho así fue un poco como me inicié en este mundo de los patinetes y la movilidad eléctrica. Y bueno, pues recordando viejos tiempos, recordando viejos de antaño y sobre todo después de desempolvar mi bici me di cuenta que tenía una cosa muy extraña, que no recordaba, colocada en el tapón de la bici. Y sí, es esto que estáis viendo aquí. Es un tapón que aparentemente parece un tapón normal pero que realmente tiene una cosa muy chula y es que se ilumina cuando se mueve, ¿vale? Cuando produce un movimiento, cuando produce un toque como estáis viendo ahora, una pequeña vibración ilumina y echa un poco de luz gracias al LED que tiene aquí superior. Se alimenta de tres pilas pequeñas y me acuerdo que de pequeño, bueno, pues yo lo gozaba un montón con la bicicleta, con mis amigos y tal, cuando le colocaba este pequeño tapón porque hacía unos efectos de luces muy chulos. Entonces recordando esos viejos momentos y viendo mi bici, digo, ostras, si el patinete tiene el mismo sistema, ¿qué pasa si le aplicamos este tapón luminoso a las ruedas del patinete? Pues sí, efectivamente, amigos, es justo lo que os estáis imaginando. Que se consiguen efectos tan bonitos como este que estáis viendo aquí en pantalla ahora mismo. Cuando le instalamos el tapón este luminoso RGB, podemos conseguir infinidad de efectos súper chulos en nuestro patinete y que además da un toque muy chulo y por poco precio porque además este pequeño tapón vale poquísimo, alrededor de dos euros. Y los hay en varios colores. Yo tengo este que es aquí RGB, como estáis viendo, pero también tengo otro que es de color rojo. De hecho, como sabéis que siempre me encanta indagar y trastear mucho el tema de las cosas y la iluminación y tal. Os he traído aquí otro kit que tengo yo, que me he comprado varios para ir haciendo pruebas. Y funcionan muy bien, funcionan de lujo. Se instalan de una forma muy sencilla, simplemente retirar el tapón antiguo que teníais de la rueda e instalar este nuevo tapón. Lleva tres pilas y como solo se activa cuando comenzamos con el patinete a girar, o sea, a rodar con el patinete, pues realmente consume muy poca pila y dura un montón de tiempo. De hecho, había uno, bueno, no lo tengo ahora yo porque lo he tirado, pero tenía uno en la bicicleta y seguía funcionando desde a saber hace cuándo que la dejé parada. Este kit es, como os he comentado, súper económico. ¿De dónde lo podéis comprar? Pues lo podéis comprar de Aliexpress, de Amazon, ya sabéis, de vuestro chino de confianza, también os vale. De algún toad a 100, si es que todavía encontráis alguno abierto de los antiguos, también venden, porque esto se vendía mucho para las bicis de aquella época. Así que pegadle un vistazo porque no está nada mal. Aquí debajo, como siempre, en la descripción de este vídeo, os dejaré los enlaces de compra de estos para que podáis comprarlo directamente si no queréis dar muchas vueltas. Y aparte de adquirir los tapones estos que os he comentado, también me he adentrado y he adquirido este pequeño suplemento para colocar en la bici, que esto realmente sirve para instalar en el radio de las ruedas de la bici. Y con esto vamos a conseguir un efecto de iluminación también muy chulo. Es una luz que contiene 14 leds, 7 por cada lado, y cuando está en movimiento, pues se ilumina, como estáis viendo ahora mismo, y se consiguen efectos muy chulos. Como veis, aquí se pone en su modo activo, que es cuando empieza a rotar la rueda, a girar, y hace efectos de luminosidad muy chulos. Pero es que este ya no es como los tapones, este ya está más currado, porque además los leds sé que son buenos y está muy chulo, se alimenta como una pequeña pila, y la instalación, bueno, pues la instalación ya la dejo un poco en manos de cada uno. Yo he conseguido instalarlo simplemente, bueno, pues de forma temporal, para hacer el vídeo, con una abrida, se la he colocado ahí, y la verdad es que el resultado ha sido muy bueno. No roza la llanta trasera, o sea, con lo cual perfecto, y funciona muy bien, da unos toques de luz y un aspecto muy chulo y muy bonito. Respecto a los tapones, que se me ha habido comentar, hay que decir que solo se pueden colocar en la rueda trasera, ya que en la rueda delantera sí que roza, pero bueno, yo creo que si, bueno, si te gusta mucho el cacharreo y tal, igual si le cortas un poquito por aquí y haces algún apaño, a lo mejor lo consigues instalar en la rueda delantera, que debería funcionar también. Lo que pasa es que al girar, pues choca con la horquilla, y bueno, pues no puede circular con tapón. Que no, que no puede, ya lo he intentado yo, de hecho se vende normalmente en kits de dos unidades, pero delante no he podido. Os dejo como siempre, aquí debajo en la descripción de este vídeo, los enlaces de compra de ambos, para que podáis pegarle un vistazo, y si os gustan, pues la verdad es que ha un toque muy chulo al patinete, sobre todo por la noche, por el día lo he probado, y este en concreto sí que se ve bastante, quizá el tapón no se ve tanto porque es simplemente un pequeño LED, y por el día casi no se aprecia, pero este la verdad es que se ve bastante. Hay que buscar una buena forma de instalarlo, que yo lo he puesto con una brida, una forma chula, que se ancla y bien, aunque bueno, con un par de bridas si se te queda bien y no se te suelta, pues no debería de haber problema. Otra cosa que recomiendo es que esto aquí tiene como dos plastiquitos para que son para los ejes de la bici, yo lo he puesto a través de estos plastiquitos con la brida, pero creo que sería mejor cortarlos con una dremel o con un cuchillo o lo que sea, cortarlos los dos, y así se queda también más finito y así tampoco abulta tanto. Y luego, pues bueno, con dos o tres bridas que lo cojáis bien o un tornillito o lo que sea, lo podéis poner en la rueda y crea efectos de iluminación muy pero que muy chulos. Respecto al tapón, nada más, no tiene mucho más, se instala y ya está, no tiene más misterio. Soluciones prácticas, buenas, bonitas y baratas, que es lo que me gusta a mí. Nada, como siempre, agradecer a todos el apoyo que me estáis dando con el canal de YouTube. Si os ha gustado este vídeo, al igual que espero que os haya gustado a los demás también, dadles un buen like, suscribíos al canal y si tenéis cualquier duda, como siempre, no dudéis en dejarla en los comentarios de este vídeo o en nuestro canal de Telegram, arroba mi patinete365. Recordad que también tenemos un nuevo canal de ofertas de patinete y accesorios, que de hecho estos accesorios que estáis viendo aquí los saqué de ese canal, así que nada, también uniros al canal, que el canal es arroba ofertas mp365 y allí estaremos publicando ofertas sobre patinetes, accesorios como este que estáis viendo y otros accesorios. Además, días importantes como por ejemplo Black Friday, el 11 del 11, etc. Vamos a estar ahí mandando todas las ofertas importantes que salgan respecto a temas de patinetes, temas de accesorios, componentes, etc. Así que no está de mal, pasaros por ahí y pegarle un vistazo. También tenéis los enlaces aquí en la descripción de este vídeo. Espero que os haya gustado todo, suscribiros al canal, activar la campanita y nos vemos en el siguiente capítulo, gente. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!